Mitsubishi Triton Black Edition, una oscura edición especial en gris y blanco. Por ahora, disponible únicamente en Tailandia, esta versión se distingue por sus acabados en negro brillante. Presentada hace casi un año y lanzada en Colombia hace apenas dos meses, la sexta generación del Mitsubishi Triton, también conocida como L-200 en algunos mercados, es una revolución completa sobre el modelo anterior y que ahora suma una edición especial en su natal Tailandia. Se trata de la Mitsubishi Triton Black Edition, montada sobre la variante Ultra y que será distinguida por los dos únicos colores de carrocería en los que está disponible, Graphic Gray y White Diamond, y por los acabados discuros para varios de los apliques de su carrocería. Así, elementos como la parrilla, el Dynamic Shield de la Mitsubishi Triton Black Edition, las carcasas de los espejos, maneja de las puertas y del platón y los rines 18 pulgadas están terminados en negros brillantes. Por su parte, los estribos laterales y la defensa trasera tienen algunos acentos en titanio ahumado. Cuando se pasa al interior de la Mitsubishi Triton Black Edition, se ve que se sigue con el esquema de color negro dominante, contrastado por las costuras blancas de las sillas y el tapizado del techo en color más claro. Dentro de su equipamiento estándar, se cuentan las pantallas de 9 pulgadas para el sistema de infoentretenimiento y el paquete de asistencias a la conducción ADAS. Finalmente, en el apartado mecánica no habrá cambios y por lo tanto la Mitsubishi Triton Black Edition se valdrá del motor diésel de 2.4 litros con 181 caballos de potencia y 430 Nm de torque, parejado con una transmisión automática de 6 marchas. Solo estará disponible con impulsión trasera. La Mitsubishi Triton Black Edition es una edición especial exclusiva para el mercado de Italia, donde tiene un precio equivalente a unos 28.400 dólares, pero no se descarta que más adelante comience a estar disponible en otros mercados.